Ser hincha de River es una bendición, loco. Menos cuando juegan contra el bote, una cosa así que pasó. ¿Cómo puede ser hincha de boca? ¿Cómo puede ser hincha de boca? Yo no soy hincha de boca. No, ¿cómo se puede ser? Ah. No lo entiendo. ¿Por qué? Yo los veo y... Pobrecito. ¿Y por qué no se puede ser hincha de boca? No sé. El hincha de River no entiende cómo se puede ser hincha de boca. ¿Cómo se puede ser?